Señoras y señores, aquí llegan, para hacerte bailar, tu grupo, sentimiento, sureño Ando escaso de dinero, yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar a las flores Ahora tienes, quien te pague, los caprichos que siempre has tenido Pero el día en que no haya plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala falla, nunca más pensaré en tu querer Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Pero el día en que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos besos Yo te quise, yo te quise, yo te amaba, y ahora solo deseo aborrecer Pero no que me cobre esos besos Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala falla, nunca más pensaré en tu querer Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala falla, nunca más pensaré en tu querer ¡Eso! ¡Y cómo lo baila toda mi gente! ¡En el sur de Chile, Cupita! ¡Así, así, 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 así no puedes! ¡Sí, señor!